¿Cuáles son los que más gente conoce estos tratamientos con apiterapia? Mejoraron mucho de determinados procesos, reconocen el beneficio y empiezan a recomendar por la experiencia que tuvieron con sus propios pacientes en cuestiones que de repente no le encontraban una solución por la vía convencional. Con respecto al panorama mundial hay grandes diferencias entre los distintos países. Unos ya la incluyeron dentro de la Universidad de la República y de la Facultad de Medicina y ya es una especialidad dentro de nuestra Facultad de Medicina. En nuestro país aún no, aún hay colegas que tienen grandes resistencias y no reconocen los beneficios que ven en los pacientes y niegan esos beneficios que a las luces y a las claras con mucha certificación tenemos como resultado. Creo que hay una apertura global. Creo que cada vez más la experiencia nos demuestra hasta dónde podemos llegar con estos tratamientos y qué podemos esperar en cuanto a la mejoría en los pacientes. Y en cada caso particular se nos abre un nuevo abanico de posibilidades y en cada caso aprendemos una experiencia distinta que se suma a la experiencia mundial que hay con respecto al tema. Y a pesar de saber teóricamente todos los beneficios que tiene no nos dejamos sorprender cuando vemos mejorías en cuestión de días o de semanas en enfermedades autoinmunes que venían con muchísima discapacidad o en un problema de columna con una hernia de disco que tenía una persona que tenía una persona con una invalidez de hacía dos o tres meses y que de un día para el otro está caminando y saltando o en una enfermedad neurológica ya sea viral o autoinmune con desmielinización que vemos discapacidades o parálisis que mejoran rapidísimamente no nos deja de sorprender. O alivios del dolor casi mágicos, pacientes que entran arrastrando una pierna y salen caminando derechito, eso nos sigue sorprendiendo y es lo que nos impulsa ese agradecimiento de los pacientes a seguir por este camino.